Música 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 Ni los templarios Música 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 ni la custodia y divina me aparta de querer en enero no hay claveles porque los mar si viví tal hielo porque los mar si está al hielo porque los mar si está al hielo y en tu cara no hay todo como el año porque no permite ejercielo a ver me estás haciendo pasar me estás haciendo pasar la 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 Baila bueno, pero baila con olorado Si la ve, si la ve, si la ve, le da memoria Si la ve, le da memoria Y vi, le que si sababa suelta Y de la ve, fue mi y novia Vamos allá Ay, 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 ay Yo no soy como San Martí Que Dios me dé acapa a un pobre Ay, yo se la voy a vender Ay, si le sobra Ay, si le sobra Y una vez Una vez intenté olvidarte Se trabajó no el sentido Se me trató no el sentido Se me trató no el sentido Y yo de nuevo volví a que beberte Que pa' recorrer a lo pez del río La salud y la libertad Ay, sorprenda La salud y la libertad Ay, sorprenda De gran valía Sorprenda Sorprenda De gran valía Sorprenda De gran valía Sorprenda Que nadie la sabe Que yo hasta que no se ve Perdía Sorprenda 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 Mi sueño una noche Vela mi sueño una noche Vela mi sueño una noche Si es que habrá gente de ir para barrio Como yo te llamo a voce Y en Trianalón Ser en Trianalón Es malvada, señor Ya que yo no voy despierto Entré en Trianalón Yo entré en Trianalón Con mi borrachera Que en el acoza no puse bandera Y en la bajuela de Santa le puse un letrero vida